Música Bueno, me llamo Vanessa, trabajo para una empresa que se llama Filipe Ibérica y estoy aquí para conocer las últimas novedades del IMP, programa que estamos utilizando ya en Galicia desde hace dos años. Vale, me gustan las máquinas, cómo funciona el balance, me gusta el backorder, que simplemente hagas el pedido al cliente y después al proveedor. Y otra cosa que me puede gustar más es los recambios. Música Música Música